¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Como habíamos quedado en el video pasado, les había dicho que iba a explicar cómo funciona hoy la herramienta para poder cambiar la cara a cualquier personaje. Es muy sencillo, podemos usar nuestra cara o la cara de cualquier personaje real o ficticio que nosotros creemos o que bajemos del internet y se la podamos usar o poner a cualquier personaje. Vamos a ir a la página de Stable Diffusion y aquí tengo la imagen que habíamos creado la vez pasada. ¿Cómo llegué nuevamente a esta imagen? Poniendo el seed, el número que nos da cada imagen, una vez la descarguemos recuerden que uno puede con este botoncito verde decirle que nos ponga el seed acá o sino cuando uno descarga la imagen en la carpeta de Google, en la carpeta propia cuando termina la imagen siempre hay dos cifras. El segundo número, el largo, es el seed, siempre queda en el nombre de la imagen. Así que lo ponemos mismo tamaño con el mismo prompt que se usó para crearlo la primera vez, debería darnos exactamente la misma imagen. Eso es que nos quede claro por si queremos retomar un trabajo previo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a poner acá, voy a cambiar las imágenes a 6.40 de altura, pero yo quiero, no, 6.40 de altura, pero yo lo quiero en la proporción 16.9. 6.40 de altura, exacto, y voy a poner aquí el candadito, 6.40, 3.60 sería la proporción para que nos quede en un formato alargado 16.9. Y voy a poner acá en principio la viuda negra de Avengers, que en la película original pues sale Scarlett Johansson y vamos a ver si nos crea el personaje y sale reconocible Scarlett Johansson. Tenemos aquí la imagen, obviamente no es Scarlett Johansson y detrás nos salen más personajes. ¿Qué podemos hacer acá en el prompt negativo? Escribir, no queremos grupos, grupos de personas. Personas, le damos nuevamente a crear y debería salirnos sin nadie por detrás. Vamos a ver nuevamente, ahí está la imagen, la vamos a agrandar y está Abe Giger con el rostro de una persona que no es para nada Scarlett Johansson. ¿Qué puedo hacer yo aquí? Podría ir acá y decirle a la viuda negra de Avengers y además pegar el nombre de Scarlett Johansson. Entonces le digo, pégueme la viuda negra de Avengers, Scarlett Johansson. Y como ella es un rostro muy conocido, pues seguramente nos podría poner algo similar. Y claro que sí, ahí nos ha creado a Scarlett Johansson en su papel como Avengers. Le damos crecer, está parecida. Pero ¿qué pasaría si quisiéramos usar esa misma imagen y ponerle el rostro de cualquier persona? Pues aquí abajito voy a quitar, voy a correr acá mi video. Aquí abajito tenemos un botón que se dice Send to Image. Le damos clic ahí. Si nos damos cuenta, vuelvo a correr mi imagen. La pongo en esa esquina. Si nos damos cuenta, aquí arriba al principio estábamos trabajando con texto a imagen. Y ahora vamos a trabajar con imagen a imagen, Image to Image. Entonces tenemos aquí la cara de Scarlett Johansson en el cuerpo de Scarlett Johansson. Una imagen que nos parece interesante. Vamos a bajar y encontramos la extensión de ROOP. La abrimos. Ahora les voy al final del video a explicar rápidamente cómo se instala, que es muy sencillo. Entonces abrimos y nos dice coloque una imagen acá. ¿Y qué podríamos hacer? Podríamos coger la cara de Shakira y le decimos acá a Enable, o sea, que use esta aplicación. Darle permiso para que la use y le decimos que nos genere una nueva imagen. Debería generarnos exactamente la misma imagen, pero ahora usar el rostro de Shakira. Ahí nos crea exactamente la misma imagen y los últimos segundos debería estar usándolos para coger, extraer los datos del rostro de Shakira y ponerlos en el de la imagen que teníamos previamente. Esto tardará obviamente un poco más porque ya está haciendo el trabajo de ahí de compilación de datos, pero el resultado tendría que ser los rasgos de la foto que nosotros le hemos incluido acá de Shakira. Vamos a esperar, se supone que queda un segundo, ahí ha terminado, que nos imprima la imagen en pantalla y veremos el resultado. Está bastante demorado y ahí no lo ha pegado. Vamos a abrir la imagen, abrimos la imagen y ya no es Scarlett Johansson, tiene los rasgos de Shakira y miren cómo ha adaptado la imagen de Shakira a las de Scarlett Johansson. Obviamente se puede ver un poco raro porque al hacer la metamorfosis, pues no coinciden todos si ella intenta acomodarlo, pero son los rasgos de Shakira. Podemos intentar con un nuevo personaje, como el rostro no está de frente, digamos que es más difícil y más demorado que lo haga, pero podemos esta vez incluir los datos de Angelina Jolie y volvemos a crear, a generar, para que noten la diferencia. Aquí más o menos se nota Scarlett Johansson, Scarlett Johansson, vuelve a crearnos la misma imagen, pero ahora debería estar usando esos últimos segundos para ponernos los rasgos de Angelina Jolie y digamos que como su boca es tan prominente, deberíamos notar también muchísimo eso, aunque Scarlett Johansson también tiene esos labios gruesos, pero deberíamos notar, miren acá la imagen, díganme, si no, los ojos se ven un poco raro, claro, porque tiene que acomodar la mirada, intentemos crear una imagen que esté de frente, entonces pongámosle acá, retrato frontal, frontal, vamos a copiar este propio y lo pegamos en imagen a imagen, para que no podamos ver, y le damos generar, para que podamos ver, ojalá que nos cree ese retrato de frente fácilmente, fácilmente, miren, nos puso además una foto bastante sexy, pero pues no importa, mandémosla a image to image, la mandamos obviamente, como les decía, con el botón acá de send image to image, que es bastante fácil de usar, cuando estamos en image to image, tenemos la foto de Angelina Jolie de frente, tenemos enable, obviamente encendido el botón, y le decimos generar, y entonces ahora debería ponernos sobre esta misma foto, la imagen de Angelina Jolie, que es mucho más sencilla, vuelve a ponernos ahí unos rasgos supremamente sexys, que podía haber puesto en el prom negativo, no quiero nada sexy, llamativo, vistoso, mucha piel, cosas de prom negativos, para que al final, cuando suba este video a YouTube, pues no crea que estamos poniendo cosas que no deberían, aunque esto pues parece un vestido de baño normal, pero ya saben que a veces las restricciones son completas, lo abrimos, y díganme si no, ahí están los rasgos de Angelina Jolie, es bastante sencillo, tengan cuidado al usar esta herramienta, úsenla sabiamente, como dicen por ahí también la corricatura, cualquier poder viene con una responsabilidad, porque esto también puede tener consecuencias, ¿no? Podríamos volver a intentarlo con la foto de Shakira, la que teníamos guardada por acá, para ver cómo quedaría, estoy usando simplemente caras muy reconocidas, le doy generar, caras muy conocidas para que el ejemplo se note, se noten los cambios, en cualquier lugar, cualquier persona seguramente conoce a estos personajes, así que será bastante fácil notar los cambios, teníamos a Scarlett Johansson creada por el computador, aunque podríamos ponerle una misma imagen de Scarlett Johansson, para que los rasgos fueran además muchísimo más parecidos a los que la inteligencia artificial cree que tiene de ello, abrimos nuevamente la imagen y aquí están los rasgos de Shakira, estas imágenes son muchísimo, se pueden mejorar muchísimo más, como les había dicho en los primeros videos, uno podría entrenar un modelo o un Lora, para que además la inteligencia artificial desde el principio cree un personaje con los rasgos que uno le ha dicho que estudie, que prepare, como si lo pusiera a estudiar y decirle, créeme a este personaje y yo le digo con qué parámetros, entonces pueden entrenar un modelo o un Lora para que me crea Scarlett Johansson, a Shakira o Angelina Jolie y después complementar con el rostro que encuentre en internet con cualquier foto, para que el rostro siempre sea muy parecido, muy fiel al personaje, es bastante sencillo, más adelante explicaré cómo se puede entrenar, sobre todo en un Lora porque los modelos digamos son muy pesados y ya casi nadie los está usando, son cosas que pesan gigas, los Lora pesan mucho más y hacen exactamente lo mismo, así que no habría necesidad, es muy sencillo como les digo poner cualquier rostro sobre cualquier personaje, yo podría poner, hagamos el último ejemplo, a ver cómo sale, a veces funciona bien, a veces funciona mal, pero pongamos a Brad Pitt, a ver y le damos generar, a veces la inteligencia artificial entiende que es un personaje masculino con barba y este es un personaje femenino, entonces hasta le quita la barba pero incluye los rasgos de la persona, a veces le pone la barba porque entiende que uno quiere hacerlo, uno en los proms podría igual decirle eso con barba o en el prom negativo ponerle barba para que no use la barba, vamos a esperar a que cree esta imagen y nos vamos ahora sí a explicarles cómo instalan esa aplicación, miren qué gracioso, Brad Pitt en el cuerpo de la viuda negra y de lo que fue en algún momento Scarlett Johansson, fabuloso, muy fácil para hacer cualquier tipo de cosas, bastante realista además, ahí lo ven, y recuerden que cualquier imagen que nos cree, si uno se va aquí abajo y le da a este número de seed, nos va a poner el número, a cambiar el número de seed de la imagen, aquí no lo está haciendo, vamos a ponerlo en menos uno y ahora le damos, y aquí nos tiene el imagen de seed, de esta imagen de Brad Pitt con esto, si yo uso el mismo prom y este seed, nos tendrá que crear la misma imagen, ¿cómo instalamos este ROOP para poderlo usar en Stable Diffusion Automatic 11.11? simplemente tenemos que venir aquí a la barra de extensiones, la abrimos, acá nos dice qué tenemos instalado en este momento en nuestro programa, yo si miro acá, acá la tengo instalada ROOP, así que no la podría volver a instalar, pero ¿cómo funciona? fácilmente, le decimos aquí a install from URL, si tuviéramos la página del creador, que muchas veces la tenemos, y no la tiene publicada en la web, pero en available, normalmente en esta página web, están publicadas la mayoría de extensiones o de herramientas, le decimos que nos cargue desde esa página web, y acá nos va a poner un gran listado de todas las herramientas, y de todo lo que la gente ha creado, para poder usar dentro de nuestro programa, dentro de nuestro Stable Diffusion, simplemente sería darle al botón de instalar, y una vez lo instale, nos vamos a la pestaña de install it, o sea, instaladas, le decimos apply and keep, y entonces él lo que hace es, ya la tiene instalada, la aplicará, y dará como control R, recargar la página, para que empiece en funcionamiento, también muchas personas recomiendan, el check for updates, por si acaso nosotros tenemos instalada, una versión antigua, pero cuando estamos corriendo el programa, desde el principio, normalmente busca las últimas actualizaciones, y es así de sencillo, no hay nada más que hacer, volvemos a nuestro image to image, y ya nos deberían aparecer aquí las herramientas, lo mismo pasa con control N, con control N, con POSEC, y todo esto, que es lo que nos ayudará después, como lo había explicado antes, en Open POS, por ejemplo, a decirle que nos cree ese personaje, con la posición, que yo quiera, que me aparezca ese personaje, pero eso ya lo explicaremos, en un nuevo video, espero que este video, haya resultado, con bastante información, que les sea muy útil, si ha sido así, por favor no se les olvide, dejar un like, si tienen cualquier duda, pregunta, o necesitan ayuda, con la instalación de cualquier cosa, déjenmelo en los comentarios, estaré pendiente, de ayudarlos, y ya continuaremos explicando, cómo funcionan, cada uno de, cada una de las herramientas, que tenemos dentro del programa, para hacer cosas increíbles, y obviamente crear, lo que nosotros querramos, y no lo que la inteligencia artificial, quiera, un abrazo grande, cuídense mucho, y nos vemos pronto, con un nuevo video, chao.